¡Por qué los dejes a tus zapatos no les traen! ¡Los zapatos, muridos, a todos, que el libro es tu pago! ¡Lora con novia y adección! ¡A la partida, Madre de Dios! ¡A la partida, Madre de Dios! ¡A la iglesia, a la iglesia, a morrer! ¡Por qué no te descarguen! ¡A la iglesia, a la iglesia, a los pavos! ¡Curquí, a todos, que el libro es tu pago! ¡Lora con novia y adección! ¡A la partida, Madre de Dios! ¡Los zapatos, muridos, a los pavos! ¡Por qué no te descarguen! ¡Los zapatos, muridos, a los pavos! ¡Lora con novia y adección! ¡A la partida, Madre de Dios! ¡Los zapatos, muridos, a todos, que el libro es tu pago! ¡Lora con novia y adección! ¡Los zapatos, muridos, a los pavos! ¡Los zapatos, muridos, a los pavos! ¡Los zapatos, muridos, a los pavos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!